Pues vamos con la diputada Citlaly Calisto Jiménez, ella ya rindió su informe por escrito ante el Congreso. Diputada Citlaly, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia, agradeciendo el espacio. Y bueno, el día de ayer entregó Antier, mejor dicho, ¿verdad? Antier entregó su primer informe por escrito. ¿Qué avances ha habido en materia legislativa y qué se ha hecho, diputada Citlaly? Bien, pues comentarte que el día de ayer entregamos nuestro primer informe en la mesa directiva con la presencia de la presidenta de la mesa, la diputada Yanely, la presidenta de la Jucopo, ni mi presidente del comité estatal, y compañeros y compañeras diputadas, así como el delegado estatal, y decirte que en materia legislativa, yo ayer mencionaba que pues un diputado, una diputada, se divide en dos facultades, el hecho de de gestionar, y el hecho de legislar, y en ese sentido, pues decirte que tuvimos una asistencia del cien por ciento, también fungimos como primera vicepresidente en el primer periodo, presentamos tres puntos de acuerdo, y de los tres puntos de acuerdo, los tres fueron aprobados, entre los que destacan, pues, el exhorto a los ochenta ayuntamientos y al consejo municipal, pues para que implementaran la perspectiva de género en sus planes municipales, y decirte que al día de hoy ya corroboramos que el cien por ciento de los municipios, eh, tras ese exhorto, pues incluyeron el tema de la perspectiva de género, tuvimos también una intervención de más de veinte intervenciones en tribuna, entre las que se dividen debate legislativo, moción de procedimiento, y lo lo más importante, digamos, en el tema legislativo, pues es ya las iniciativas. De las cinco iniciativas que presentamos, las cinco fueron aprobadas, entre las cuales destacan el poder nombrar la violencia obstétrica que ya está tipificada en la ley quinientos cincuenta y tres, y la interrupción legal del embarazo. Entonces, en ese sentido, pues se ha avanzado en materia legislativa, ¿No? Seguimos en ese tenor, seguimos en ese rumbo, también tu servidora como presidente de atención a personas con discapacidad, desahogamos todos los temas, hasta el día de hoy tenemos un cien por ciento de productividad, porque no tenemos ningún tema pendiente. Sí, por cierto, salió por ahí un documento donde nombraban algunos diputados de de no tener pues una buena actividad dentro del Congreso, ya cumplir a un año, y bueno, qué bueno que se dé, se rinda cuentas a a las personas que te dieron el el voto de confianza, y yo creo que este tema, pues la gente te va a a a valorar y y y te va a manifestar que tanto hizo su diputada, ¿No crees? Efectivamente decirte que tenemos claridad que fue el distrito cuatro, quien nos dio la oportunidad, sin embargo, ahora me debo pues al estado de Guerrero, y estoy tranquila en el sentido de que pude rendir cuentas, rendir informes, fue un objetivo muy claro en el cual yo decidí también que me pudiese acompañar el presidente estatal de Morena por la siguiente razón, independientemente de que yo sea diputada, yo me yo me debo pues a un movimiento, me llevo, me debo a un proyecto de nación, y también con esa claridad y con esa confianza invité al presidente para que también desde el movimiento yo rindiera cuentas porque al final del día, pues es quien me dio la oportunidad de estar como candidata y el pueblo que me dio la oportunidad de ser diputada, entonces decirte que además de ser pues una cuestión de la ley orgánica que nos toca rendir cuentas, pues es una cuestión también de transparencia y de confianza. Yo en campaña le decía a la ciudadanía porque mucho me me comentaban, no vayas a ser como tal candidato o tal candidata que nunca regresó, y mi compromiso con el distrito cuatro fue que el siguiente candidato o la siguiente candidata le dijeran ojalá seas como Citlal y Calixto que regresó a territorio, entonces en ese sentido es cierto que hemos tenido una productividad en el Congreso del Estado en materia legislativa como ya te lo he comentado, pero también en territorio, no lo hemos descuidado porque es desde ahí, es de donde volvemos a tener esa sensibilidad que tanto necesitamos los representantes populares para seguir gestionando y accionando en beneficio de la ciudadanía guerrerense. Ok, por eso te dicen que eres la diputada más joven. Sí, efectivamente llegamos a ser candidata a los veintidós años de edad, en la historia del Congreso del Estado no se había tenido a una diputada joven, llegamos a los veintidós siendo candidata, y bueno, ya como diputada electa y ahora ya diputada en funciones, actualmente tengo veinticuatro años, y bueno, y en ese sentido decirte que lo simbólico de poder mencionar es la diputada más joven del Congreso del Estado y además mujer, no es en sí mismo el término, sino más bien la representación sustantiva, porque con mucha honra, con mucha paz, te puedo decir que hemos trabajado en beneficio de las guerrerenses, de los jóvenes, y en ese sentido pues acuerpamos esta representación sustantiva, porque es en los jóvenes en quienes se está recayendo todos los problemas estructurales, los adultos mayores, pues ya hicieron lo que tenían que hacer, y dieron la construcción por este país, nos tocará el relevo generacional, pues enderezar ese camino y esos problemas estructurales que nos han heredado. ¿Cómo, cómo va la consulta de las personas de discapacidad? Ya la tienes agendado, ¿verdad? Para próximos días. Sí, efectivamente, decirte que empezamos desde el mes de septiembre, desde el primer día, en el siguiente tenor, invitamos en el Congreso del Estado, pues a los representantes de los presidentes municipales o los presidentes municipales mismos, para dar la información de que ya empezaríamos a desarrollar la consulta, que está dividida, digamos, en tres etapas. La primera es la visita técnica al municipio, decirte que vamos a hacer la consulta en mesas de trabajo presenciales en doce municipios, según los municipios con mayor incidencia de personas con discapacidad, según el Inegi. Entonces, la primera visita es poder observar en qué lugar se va a hacer la consulta, que sea un lugar accesible, que sea un lugar factible, en donde puedan acceder, pues, las personas en sillas de ruedas y las diferentes discapacidades. Entonces, después de eso, mandamos la evidencia a la Suprema Corte para decirle, es aquí en donde lo vamos a hacer, y es un espacio accesible. Y ya en segunda instancia, damos a conocer las fechas para poder realizar el foro en sí, invitar, por supuesto, a las organizaciones, a las personas con discapacidad, y ya el tercer momento es realizar el foro. Entonces, en ese momento estamos en la primera etapa, es decir, la visita técnica para poder ubicar el espacio, y tenemos una fecha atentativa, que sería el catorce de octubre, en donde ya arrancaríamos el primer foro para poder escuchar las voces de las personas con discapacidad. Ok, pues, mucha suerte. Y ya por último, ¿cómo te sientes ya, pues, ahora teniendo como presidenta de la Ocopo a una mujer, donde, bueno, yo, Loxi Domínguez Serna representa a la Ocopo y es coordinadora de los diputados y diputados de Morena, y bueno, también la presidenta de la mesa directiva, diputada. Sí, efectivamente, decirte que, bueno, en esta legislatura y en este periodo, pues, estamos haciendo historia, como bien tú mencionas, por primera vez también hay en los mayores órganos del Congreso, pues, a dos mujeres al frente, que es la presidencia de la mesa directiva, y la presidenta de la Ocopo confió mucho en su representación sustantiva, y que esa representación sustantiva se verá materializada en la capacidad de las mujeres, pero también en la sensibilidad de los temas que ahondaremos ahí en el Congreso del Estado, decirte que, pues, la compañera Yoloxi no la conocemos de ahorita, la conocemos desde hace ya un buen tiempo, y eso, pues, me enorgullece, porque podemos dar efe y testimonio de que es una mujer que va a sacar avante y que no tiene la capacidad de sacar avante los grandes retos que tiene Guerrero. Ok, pues, te agradezco mucho, diputada Citlal y Calisto Jiménez, por haberme recibido la llamada, algo que desees agregar. Te agradezco mucho el espacio, y bueno, decirle a la ciudadanía guerrerense que siga confiando en los diputados y las diputadas que tenemos, representación sustantiva, y que en el caso particular de su servidora, pues ahí está mi rendición de cuentas, tengo, puedo yo mencionar de manera muy ejecutiva cuántas cosas he hecho, dónde las he hecho, no ha quedado de manera general, y pues eso habla de que seguimos trabajando, y en ese tenor terminaremos la legislatura para que me recuerden como una diputada de territorio. Ok, después platicaremos otros temas, diputada, buen día. Buen día, hasta luego. La diputada Citlal y Calisto Jiménez, de, eh, diputada local.